Bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos, fue un éxito total, como habíamos planificado, vinieron más de 220 autos y 80 motos clásicas, bueno, el día acompañó, se había amanecido medio nublado, pero después se puso lindo y bueno, durante la jornada de días 17 que fue abierto al público, estuvo el sol pleno y bueno, pudimos concretar todo lo que habíamos planificado, hubo más o menos 1500 personas que ingresaron por la puerta, pero bueno, después cada auto que exponía ingresaban dos o tres personas, así que estamos hablando de más o menos 2000 personas que hubo en el predio de Fátima. También tuvimos la visita de la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que trajo un colectivo educativo de educación vial para los chicos y bueno, la estación de servicio ESO también puso un simulador de TC2000 para que puedan manejar los chicos y los grandes. La verdad que, bueno, todos los clubes hoy de la mañana estuvieron confirmando que, bueno, que fueron muy bien atendidos, que se fueron muy satisfechos por todo y bueno, ya estábamos pensando el año que viene que va a ser más grande todavía, como viene siendo Rotary todos los años, pero la verdad que muy satisfecho porque se colmaron todas las expectativas, en un momento el tránsito de autos que entraban, salía, estuvo casi colapsado, pero bueno, muy contentos porque toda esa gente entraba a la exposición y bueno, a las 5 de la tarde terminó y ya se empezaron a retirar porque vamos a llegar a ver los clubes vienen andando y bueno, regresan andando a sus ciudades. Contame un poquito, bueno, que clubes, que vio la gente, digamos, que autos estuvieron. Claro, estuvo el club del 4A, del 4T, el club del Chevrolet, el club del 4, del Lóvalo, bueno, y muchos autos particulares también, mucha gente que restaura a modo de hobby, autos clásicos y motos, que bueno, vieron en este evento una forma de exponerlo. Después también nosotros siempre hacemos el concurso del auto más votado por la gente y bueno, justamente este año ganó un auto local, un Chevrolet 39, en homenaje a Daniel Musso y a los corredores locales, está restaurado como los que corrían ellos y la verdad muy muy lindo, que se puso. ¿Te acordás de quién es el auto? De Solana el apellido, un Chevrolet blanco y negro, una cupecita como la cual avanza en la mayoría de la gente. Y bueno, después también en la parte de las motos, estuvo la carrera de lentitud, que es una carrera de la moto que llega más despacio, son 100 metros y es mantener el equilibrio, así que también se le entregaron los premios a ellos y bueno, el reconocimiento a los autos mejores presentados y motos mejor presentadas también se le entregaron todos los diplomas. Y a las 4 de la tarde, hubo una banda en vivo que tocó, que tocó, bueno, música de jazz para pasar la tarde con tono mates y eso, en un clima más tranquilo. Y bueno, y a las 5 hicimos el cierre definitivo, con todos los agradecimientos y entregaron las medallas a todos los ganadores. Bueno, el Buffet también tuvo muy concurrido todo el día, así que la verdad que bueno, muy cansado, porque la verdad que trabaja muchísimo de coordinar todos los eventos, todas las invitaciones que se hacen previos, que ya, como digo yo, estamos prácticamente desde diciembre trabajando, invitando a todos los clubes, todo, para que programen sus calendarios de visita, así que bueno, pero bueno, ayer dio sus frutos y pudimos tener una jornada muy, muy linda con todos los autos que están como siempre bien presentados y a la gente le gusta mucho. Que, digamos la gente, me imagino que te han hecho muchos comentarios, ¿qué es lo que más les llama la atención a la gente? Y bueno, a los chicos, viste, les gustan más los autos de color, llamativo y bueno, y los que tienen un poco más de mecánica, todo, el tema de la preparación, muchos autos que tienen motores, casi como lo de, tuvimos carretera, o que, después tuvimos un horario en que podían prender los motores, el ruido de los motores a mucha gente los vuelve locos, y bueno, los descapotables también es una de las opciones que a la gente más les entusiasma. La pasión por los fierros, digamos, en este país no afloja. No afloja y bueno, y la verdad que año tras año aumenta la gente y eso es señal de que trabajamos bien, todos los que se fueron, tanto expositores como gente, se iban muy satisfechas con la exposición y bueno, y también nosotros siempre hacemos hincapié que bueno, todo lo que se recauda en estos eventos es solidario, se vuelca a la Comunidad General Rodríguez, en todos los distintos programas que tiene y bueno, y los programas internacionales de Rota, y si bien nosotros somos Rota, no somos expertos en organizar eventos, pero bueno, gracias a Dios viene saliendo todo bien, así que bueno, cualquier error que pudo haber habido es sin ni malas intenciones, porque se hace todo a pulmón y con el trabajo de todos los socios. Ahora se viene el desfile de moda a fin de año. Y ahora estamos trabajando en eso para ver si podemos concretar el desfile de moda a fines de noviembre y después en marzo la maratón que es otro evento muy concurrible y grande de Rotary, ¿qué hacemos? También en diciembre para cerrar el año hacemos la misa criolla en la Plaza Central, que es de entrada libre y gratuita, es un grupo de coro y un grupo folclórico local que interpreta la tradicional misa criolla, eso lo hacemos de un modo de agradecimiento a la comunidad porque nos ayuda todo el año, entonces es un evento gratuito en la Plaza Central abierto a todo el público que se hace todos los años.